y continuamos vamos a ver un poquito de código de pilas y después vamos a abarcar lo que sería el TP de pilas, colas y listas de estos contenedores, creo que le dicen acá bueno, no está pilas, colas y listas pilas perdón a esta hora me quedo sin vos pilas, colas y listas son contenedores, por ahí acá no lo dice pero bueno, son contenedores ¿por qué? porque en lista puedo almacenar muchos elementos en colas también y en pilas también, para eso ese es el fin en común de estos tres de estas tres estructuras de datos ¿bien? bueno, vamos a ver un poquito y bueno vamos a ir conociendo cómo trabajar con pilas en algún momento de la vida nos va a servir pero bueno como ejemplo a mí me sirvió cola y me sirvió lista muchísimo así que bueno pila lo veremos en algún momento bueno, ¿qué voy a hacer? yo creé acá una carpeta que se llama CM2 y acá voy a crear una nueva clase ¿bien? bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a probar las pilas el manejo de pilas entonces acá voy a poner o creo que yo ya lo tengo en la otra comisión a ver así no copio el elemento listas acá está esto está en la plataforma para descargar y ustedes van y copian pero algo importante es que copien el cuerpo no se vayan a copiar todo porque ustedes tienen distinto paquete distinto nombre de la clase entonces ustedes tienen que acostumbrarse a copiar el cuerpo de la clase y después ustedes crean la clase primero crean la clase van y copian el cuerpo y lo pegan dentro de la clase y no van a tener problemas es lo que hice yo acá no modifiqué para nada simplemente fui y copié ¿bien? lo descargué y lo copié bueno, ¿qué tenemos acá? esto sería lo que está en teoría acerca de pila este método justamente se llama pila ¿y qué hace este método en particular? este es el que está colgado en teoría ya lo vamos a hacer en práctica nosotros ¿qué tenemos acá? instanciamos una pila instancio la pila justamente y acá es importante que sepan que pila, cola y listas como array list también se maneja con tipos de datos complejos que son las clases entonces yo acá no voy a poder no voy a poder manejarme con int double para eso voy a tener que manejarme con las clases que maneja int en este caso la clase integer se maneja con enteros ¿bien? entonces no tendría que tener problema al añadir un entero porque la clase integer justamente es para enteros se creó como como una clase para para manejar enteros justamente por eso se llama int íntegra ¿bien? entonces creo una pila y le digo bueno esta pila va a almacenar enteros por eso le pongo acá enteros la sintaxis es muy parecida a la de array list ¿se acuerdan? que yo ponía acá array list el tipo de datos que va a almacenar el array list el nombre del array y bueno estas palabras reservadas y ¿cómo se llaman? paréntesis paréntesis que abre y cierra al final entonces esta es la sintaxis de array list de pila de creo que para cola también es la misma entonces acá muestramos un cartelito que dice agregando valores después con un for nos movemos desde cero hasta cuatro por eso dice menor que cinco entonces va a llegar al cuatro y después cuando llegue al cinco sale el for no se ejecuta lo que tengo dentro del for ¿bien? cuando llego a la quinta iteración entonces esto va a iterar hasta cuatro hasta que í valga cuatro ¿y qué hacemos dentro? hacemos como yo ya instancié la pila pongo pila.push una operación que ya vimos que push agregaba un elemento a la pila y acá le paso justamente y este elemento con el que yo me estoy moviendo en for le paso justamente para que lo agregue a la pila y yo acá no creo un elemento o tengo que pedirle al usuario justamente o puedo también pedirle elementos al usuario y agregarlo a la pila ¿no? acá tranquilamente podríamos tener un escáner y agregar ese elemento ¿lo podemos hacer? sí pero justamente acá está le está metiendo este elemento el i entonces pila.push le pasamos i y dice valor del elemento de la pila y mostramos i que es el elemento que agrega la pila va por la segunda vuelta en la primera agregamos cero a la pila en la segunda agregamos uno y así hasta que agregamos cuatro en total va a tener cinco elementos porque el tamaño es la última posición más uno ¿se acuerdan? bueno acá estaríamos agregando llenando la pila no es que llenamos porque la pila no le dijimos el tope o la cantidad máxima entonces agregando agrego valores a la pila agrego valores a la pila eso es lo que hago acá bueno y después me muestro un cartel y me dice tamaño inicial de la pila pila.size solo llamo a este método que está asociado con pila nada más retirando valores ahora sí para yo mostrar los valores por ejemplo de la pila sí o sí tengo que desapilar tengo que sacar el elemento eliminarlo y hacer un pop del siguiente elemento o sea hago pop del último lo saco porque pop lo retornaba y lo eliminaba ¿se acuerdan? entonces acá es muy importante esto porque también hago uso de pila is empty que devolvía un booleano y acá yo necesitaba también en el while una condición que era true o false entonces acá está negado y ¿qué diría yo? mientras pila no esté vacía porque pila is empty devolvía si la pila estaba vacía o no entonces si la pila está vacía acá devuelve un true entonces cuando le antepongo el signo de exclamación le digo mientras pila no esté vacía que se ejecute todo esto dentro del while entonces ¿qué hace dentro del while? un cartelito que diga valor y le concateno pila.pop ¿por qué me permite esto? porque pop lo retornaba entonces me va a devolver acá el valor del elemento y lo elimina entonces después digo como lo eliminó digo tamaño de la pila actual tamaño actual de la pila y hago pila.size como lo eliminó seguramente se va a reducir el tamaño el tamaño de la pila y así hasta que la pila quede vacía hasta que la condición se haga falsa viene da un salto acá hacia la línea 69 y dice tamaño final de la pila como la pila ya quedó vacía porque saltó del while significa que el tamaño final de la pila va a ser cero bien tamaño final de la pila porque desapilé todo para ver todos los elementos ahora si yo no querría perder esos datos pero querría mirar cada valor ¿cómo harían ustedes? por ejemplo ¿qué podrían hacer? si yo quiero desapilar quiero mostrar todos los elementos de la pila pero no quiero perderlos ¿qué podrían hacer? bien vamos ejecutando esto a ver que nos muestra acá ¿cómo harían? bien ¿qué tenemos acá? agregando valores valor del elemento de la pila primero agregue el cero por el por esto justamente por este for agregue el cero después el uno después el dos el tres y el cuatro que era lo que le venía diciendo yo bueno entonces ¿qué tendríamos acá? para hacerlo un poco más gráfico tendríamos en esta línea cuando yo hago la instanciación yo tendría la pila así digamos podríamos imaginar la pila porque no tiene elementos es como que marqué que va a empezar una pila y no le puse elementos entonces esta pila está vacía en esta línea en la línea 51 ahora después del for ¿qué pasa? esta pila empezamos a pilar elementos entonces acá tendría yo el cero después tendría el uno y así sería como la estructura acá tendría el dos bueno muy buena dibujándonos hoy y acá tendríamos el tres y por último el cuatro y esta sería la pila esta sería la pila de cinco elementos ¿no? contando el cero cinco elementos entonces pila.size justamente acá ven que acá me dice tamaño inicial de la pila y llama pila.size me devuelve cinco perfecto y después dice retirando valores nos vamos por un while y vamos haciendo pop pila.pop hasta que la pila quede vacía ¿qué haría esto? esto bueno empieza quitando este elemento lo muestra lo retorna lo devuelve y eso hace que nosotros podamos hacer un printeo porque lo podemos concatenar acá entonces si me voy para acá digo tamaño inicial retirando valores y me dice valor cuatro entonces yo empiezo desapilando el cuatro tamaño actual de la pila ahora el tamaño actual de la pila se modifica porque hice un pop entonces acá vemos que se modifica en la segunda vuelta quita el valor tres de la pila el tamaño actual de la pila es tres y ahora el valor que quité es dos en la tercera vuelta y así hasta que desapilo el cero que es el elemento que puse al principio de la pila y después nos dice bueno una vez que mostré el cero la pila queda vacía tamaño actual de la pila cero tamaño final de la pila cero porque salió del guay bien y eso sería todo todo el ingreso de datos el ingreso de elementos a la pila y cómo mostré los elementos de la pila es necesario desapilar para poder mostrar yo los elementos pero cómo podría ser algo que le pregunto yo cómo así teóricamente cómo harían ustedes para guardar esos elementos de la pila justamente para no perderlos una opción podría ser guardarlos acá en un array list mientras yo hago pop en vez de mostrar acá pila.pop podría ser sí sí se puede reinvertir la pila también ah claro sí sí justamente ahí es lo que dice Marcelo lo que podemos hacer es reinvertir la pila lo que sacaríamos es el el primer elemento el tope de la pila lo sacamos y lo ponemos como primer elemento en otra pila claro sí utilizás otra pila no la misma claro y queda la pila reinvertida o pueden utilizar un array list y ahí lo van guardando cómo podríamos hacer esto tranquilamente lo podemos hacer acá bueno fuera de este guay nosotros instanciamos otra pila y acá simplemente hacemos pila 2 no pila.pop devuelve justamente un entero entonces lo justamente lo guardo y después lo agrego y hago un pila 2.push claro en otra pila bueno se entendió entonces la idea de lo que sería pila bien y acá bueno llamé a pila después podemos probar cola y lista también bueno entonces arrancamos con el práctico que nos queda un tiempito hasta las 11 el práctico de listas pilas y colas lo tengo acá no pasé la contraseña o sí no me acuerdo por las dudas lo paso en el chat y vamos con el práctico bien el práctico bueno esto ya vimos un poco vamos con esta parte bueno justamente acá sí el bueno lo paso esto está a ver vamos para acá este código no lo hice yo este código lo saqué del del moodle a ver vamos a ver si vos te vas al curso ahora ahora vamos a hacer el tp y ese el código del tp sí lo voy a subir acá módulo 3 justamente acá dice recursos y acá dice listas y derivados que es esto que estoy mostrando yo entonces vos te lo descargas y te lo descarga en un archivo .zip y vos buscás el punto java lo abrí en un editor de texto acá ya me está diciendo que lo descargué bueno vos se te va a descargar así lo abrís no es necesario que lo descompriman miren si yo me voy acá listas me voy a ah claro ustedes no lo capaz que no lo encontraron bueno se van a hacer ese y el punto java es donde está el código entonces acá ponen ver fichero y acá está todo el código lo que hago yo ven acá está lo que digo ahí en clase lo que está en teoría copié solo el cuerpo bien y después me fui a crear yo la clase listas la creé y después fui agregando todo bien porque si vos copiás todo y pegás capaz que te tiran muchísimos errores bien listo bueno entonces comenzamos con el práctico acá hay un ejercicio de pila podemos hacer este y después vemos otro de lista o cola bien que es algo sencillo dice realizar un programa donde se implemente los métodos de una pila push pop pick y empty definir una pila mostrar el último elemento ingresado de una pila y mostrar todos los elementos de una pila hasta quedar vacía esto lo podemos copiar de lo que descargamos y podemos repasar un poquito esto bien bueno lo vamos a hacer a ver rapidísimo acá en la carpeta cm2 voy a hacer un paquete nuevo que se llame clase 17 clase 17 el paquete está vacío y acá dentro del paquete voy a crear una clase que se llame ejercicio 9 le agrego el método main ahora volvemos hacemos un un back al al módulo 1 donde hacíamos todo en una sola clase ¿se acuerdan? entonces yo acá haría todo lo que me pide el TP primero definimos una pila y hacemos un método que muestre el último elemento de la pila entonces yo como ya leí la teoría digo bueno ¿cómo se crea una pila? según la teoría la sintaxis es esta stack dentro de esto le pongo el tipo entonces yo voy a hacer como no me especifica qué tipo de datos va a tener la pila yo quiero que sean strings string va a ser una pila de string se va a llamar pila string o le puedo poner pila de string pila de string bueno para practicar un poquito la sintaxis le voy a volver a copiar esto los paréntesis y ya está ahora acá me está diciendo no conozco la clase stack a ver entonces tengo que importar la clase stack pero acá no me está tirando un error de importación me está diciendo ah me falta la palabra reservada new ahí está ahora sí me dice de importar entonces yo hago clic en importar y se importa el java.util.stack y me permite crear una pila entonces acá yo voy a hacer pila de string punto add y lo agrega al final la pila add y yo le voy a pasar acá me pasaría bueno no sé Daniel a ver los nombres que me están apareciendo acá en el en los miembros del 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 zoom bueno vamos a hacer una pila que tenga solo tres elementos bien una pila de string nada nuevo a lo que veníamos viendo con arraylist ahora que haríamos acá nos dice que tengamos que nos creemos un método que nos retorne el último elemento de la pila entonces voy a hacer acá un método acuérdense de que como trabajamos antes con el static perdón primero iba el public public static void retorna último que solo lo va a mostrar y acá teníamos que hacer un system ah bien algo importante acá va la pila le tengo que pasar una pila si no que va a retornar porque esto no lo conoce entonces acá le tengo que decir bueno viene una pila entonces como era la sintaxis para decirle yo que viene una pila le tengo que decir esto no si stream y el nombre de la pila pila le voy a poner p viene una pila por parámetro y que quiero hacer con esta pila que viene por parámetro retornar el último system.out .println y utilizamos justamente que utilizaríamos acá a ver dice métodos de pila push pop y pick pick era para mostrar el último y no lo eliminaba entonces yo voy a utilizar pick que hago acá elemento en el tope pongo un cartelito elemento que se encuentra si encuentra en el tope y acá y acá concateno a p.pick que estoy segura que lo devuelve y no lo elimina entonces puedo mostrar y tranquilamente ahora si yo haría pop acá estoy frita porque lo mostraría pero ya perdería a marcelo para siempre digamos porque marcelo es el que se agregó al último y es el que está en el tope de la pila bien entonces ya tenemos parte del ejercicio acá lo que tendría que hacer acá es llamar a este elemento entonces yo hago ya no hago me podría confundir y poner pila stream punto retorna último pero ya no me estoy manejando así acá como lo tendría que llamar lo tendría que llamar retorna ahí me estoy escribiendo retorna último y le paso pila de stream pila de stream y ya tengo el primer punto el primer inciso del punto del tp entonces vamos a probar esto y tendría que el elemento que se encuentra en el tope marcelo ahí está y no lo eliminó bien probamos acá un método y ya está vamos a seguir con el tp definimos la pila ya la hicimos en el mail al crearla mostramos el elemento ingresado mostramos el último elemento ingresado a una pila ya lo hicimos justamente era marcelo y después mostrar todos los elementos de la pila hasta quedar vacía que es desapilar simplemente que voy a hacer acá puede ser un public static void y es importante esto que al mostrar todos los elementos voy a perder la pila entonces tendría que devolver otra pila o bueno desapilar y apilar en otra crear una pila invertida vamos a ver muestra pila muestra pila completa entonces acá que le paso le paso una pila stack una pila de string y voy a copiarle el código a lo que nos brindaron de teoría porque ahí tenemos ya como recorre entonces esto es desapilar voy a copiar solo el while y ya está entonces acá hay un error porque bueno acá pila se llama p entonces mientras p no esté vacía ¿qué hago? hago p.pop donde va desapilando y me voy moviendo acá no es necesario que muestre el tamaño actual de la pila simplemente va a ir desapilando y va a ir mostrando los elementos pero después voy a perder todos los elementos elementos de la pila y simplemente ya tenemos que llamarlo acá en el main y lo llamo ¿cómo se llama? muestra pila completa copio acá y le paso pila de string pila de string listo entonces ya tenemos el retorno a último el muestra pila completa y ya instanciamos una pila y es lo que nos pide el ejercicio 1 lo hicimos en un récord de 7 minutos a ver porque empezamos y 40 elementos que se encuentran en el tope Marcelo elementos de la pila primero quita a Marcelo después a Maricel y por último a Daniel y ya perdí esta pila para siempre acá vuelvo a querer hacer por ejemplo quiero hacer un retorno a último de vuelta y ya mostré los elementos me tendría que acá dar un error y bueno esos errores así tenemos que controlarlo con el throw con el try catch acá me sale un error tengo que manejarme bien con estos errores acá que podría hacer acá bueno le tendría que agregar throws para decirle al programador que va a tratar con este código le digo fíjate que en este método estoy tratando con problemas de pila que sería ahí tienen un nombre que bueno ahora no lo tengo pero bueno después lo averiguamos y lo ponemos para hacer este ejercicio mejor bueno este sería el ejercicio 9 entonces vamos a avanzar con el 10 donde utilizamos lista para qué es el throws dice Jorge a ver vamos a ver si tengo acá mira en esta teoría no esto es hash map acá está bien explicado el java throws esto lo vas a encontrar en el recurso creo que la clase pasada lo expliqué al principio un ratito porque me estaban preguntando así que esto es material exclusivo de esta comisión así que si se cambian no van a tener acceso a este material si se cambian de comisión me perdí ¿de dónde salió la P? bien vamos para allá fíjate que acá estoy creando yo un nuevo método como hacíamos antes justamente por eso es estático estoy creando un método fuera del main ¿no? bien acá este método va a recibir una pila por parámetros y acuérdate que el nombre es diferente yo lo puedo poner como sea pero hace referencia al elemento que le estoy pasando acá en este método ¿bien? entonces acá a la pila que le paso por parámetros necesito ponerle un nombre para yo trabajar dentro de este método entonces acá yo le pongo P pero P va a ser reconocido solo en este método ahora en el main en el main se llama pila de string ¿ven? entonces yo llamo a muestra pila completa que es P si llamo a muestra pila completa le paso la pila que intancie pila de string y viene acá y dice bueno acá viene una pila pero para crear yo el método tuve que ponerle cualquier nombre y me sirve a mí para trabajar acá dentro de la pila pero bueno cuando se ejecute le va a pasar esta pila de string y acá va a ser P va a ser pila de string que viene por por parámetros justamente y acá le estamos diciendo que viene una pila ¿no? entonces le paso la pila de esa pila y me devuelve la pila vacía básicamente entonces acá si muestro el tamaño de la pila seguramente sería cero y acá podemos decir si la pila está vacía después de esa pilar que obviamente nos va a dar que si está vacía nos va a tirar un true un tln ¿se entendió ahí? ¿por qué puse p? es indistinto de lo que yo estoy trabajando en el main p lo utilizas ahí solamente en el método bien no importa el nombre lo que tiene que tener relación o lo que tiene que tener lo que no tiene que ser distinto sería es el tipo de dato stack string le estoy diciendo que viene de tipo pila y acá justamente lo que yo le estoy pasando es una pila porque acá yo intencía una pila entonces eso es lo que tenemos que controlar que sea lo mismo ¿bien? el nombre después no importa lo podemos trabajar como yo quisiera si acá pongo pila entonces acá me va a tirar error y simplemente modifico acá no hay problema en esto lo que vos te tenés que fijar es esto el tipo de dato ¿bien? ¿se entendió ahí Bruno? Bruno Giorgini bien es cuestión de ir probando también por ahí no me sé explicar bien en estas cuestiones pero implícitamente después se va entendiendo bien lo que yo quería mostrar acá es que la pila quedó vacía simplemente hago tamaño de la pila y concateno pila de string punto size ah no yo quería mostrar el isempti la pila está vacía y acá respuesta y acá hago pila punto is no perdón pila de string punto isempty si está vacía me devuelve un vacío y acá me falta esto sí a ver vamos a probar esto de esa pila la pila está vacía la respuesta es afirmativa true isempty devuelve un true bien entonces bueno vamos por el ejercicio 10 a ver si podemos hacerlo o bueno podemos plantearlo planteamos el resto del ejercicio de los ejercicios del TP y avanzamos con la teoría de la clase de hoy a ver vamos a ver si hay uno cortito lo hacemos bueno ya hicimos el 9 y que nos dice el 10 crear una lista de números luego crear un método para recorrer esa lista y mostrar los valores en el orden ingresado e invertido bien acá claramente nos está diciendo listas así que voy a poder crear por ejemplo un array list podíamos manejar listas entonces creo un array list pongo elementos en ese array list y después como recorro con un for desde 0 a lista.size por ejemplo y después para mostrar invertido cómo haría haría un for pero que empiece la última posición y llegue a la primera si quieren lo hacemos a este 10 sale rápido sale rápido o si no bueno seguimos planteando ¿qué prefieren? lo hacemos en un segundo lo hacemos bueno yo por las dudas voy haciendo ejercicio 10 le meto el public static point main y bueno acá voy a copiar a ver qué dice el público chicos ¿tienen el código de asistencia? sí ya lo pasamos a ver si alguien le puede pasar que yo ya no lo tengo acá a mano o sí no ya no lo tengo a mano a ver si lo puedo sacar ahí está ahí lo pasó Jorge gracias Jorge bien hagamos el ejercicio 10 rapidísimo porque bueno quiero dejarlos con por lo menos dos ejercicios así avanzamos a tema nuevo crear una lista de números entonces vimos en la teoría que una buena forma de manejar listas era con array list entonces yo voy y creo un array list array list de tipo justamente acá no me dice de tipo entonces yo voy a hacer que sea de tipo entero y lo hagamos con ingreso de datos ¿les parece? sí mejor así vamos practicando el escáner vamos reviendo el escáner que ya no lo estamos utilizando mucho así que vamos repasando un poco eso esta es la sintaxis para array list acá me está diciendo que no importé voy a importar bien y acá bueno simplemente haría un while no un for para el ingreso de elementos podría ser un método aparte para el ingreso de elementos pero bueno yo lo voy a hacer acá donde vamos a empezar desde cero hasta va a tener justamente cinco elementos entonces menor que cinco porque empecé en cero y más más y acá bueno voy a pedir para eso voy a crear una clase escáner acá escáner entrada igual a new escáner system in que acá se estaría abriendo el flujo de entrada y después lo tengo que cerrar no importé la clase escáner vamos a importarla haciendo clic ya se importó y acá vamos a hacer un system y vamos a decirle ingrese un elemento un entero porque justo el array list es de entero es un entero y acá hacemos int entero igual a entrada punto next int entonces vamos a tener cinco elementos y acá algo que no estoy haciendo yo es no estoy añadiendo al array list entonces hago list lista punto add y le paso entero hasta ahí no hay problema hacemos una entrada por consola de datos de cinco elementos justamente y que que me pide acá que los muestre primero en orden y después invertido entonces acá haría bueno un system esto para que quede más bonito tendrían que hacer métodos y solo llamarlo no como yo que estoy haciendo todo en el main bueno a ver si no lo hago en un método que que dicen ustedes lo hago en un método aparte o hago acá mostrando elementos en el orden ingresado y acá haría otro for hasta acá lo mismo pero acá pondría menor igual a lista punto size que es lo mismo pero bueno queda referenciado hacia la lista y acá simplemente mostraría los elementos hago otro system muestro y digo elemento y concateno que concateno lista punto get que me devolví el elemento y y que es la posición entonces acá me va a devolver 0, 1, 2 y así en el orden ingresado y después para el orden invertido como sería voy a copiar este código y voy a decir mostrando elementos en el orden invertido bien como haría acá sería lo mismo pero me manejaría desde el último y entonces acá le digo bueno en vez de empezar de la posición 0 empezá de lista punto 6 y la condición de salida va a ser mientras y sea mayor igual a 0 sí esto creo que sería así porque cuando y quiera llegar a menos 1 ya no va a cumplir esta condición va a llegar hasta 0 y va a parar y va a mostrar el elemento que ingresamos al último en la pila y vamos a mostrar esto a ver ingrese un entero bueno ingreso primero el 2 después el 3 y después el 4 ah no creo que son voy a darlo de vuelta son 5 elementos entonces voy a hacer que coincida primero pongo el 0 después el 1 después el 2 después el 3 y por último el 4 a ver qué pasó acá hay un error a ver ah sí ya sé qué error hay al mostrar elementos en orden invertido a ver les dejo para que ustedes vean qué error es a ver si alguien lo adivina si no le digo yo qué error tiene acá acá hay un error justamente bueno a ver les dejo un segundo así entre todos lo hacemos y me dicen qué estaría ocurriendo acá porque acá nos sale que hay un error con la lista no tendría que restar restar bien entonces para Daniel ahí andaría bien bien Gabriel también dice lo mismo pero yo creo que me seguiría dando error mire vamos a probarlo porque eso está bien pero hay otro error también ingrese un entero bueno 1 2 3 4 5 sigue tirando otro error y el error está acá ¿por qué dice Rosalía? bien a ver lo voy a explicar si alguien alguien todavía no nadie bueno ni yo lo vería pero en el 6 en el 6 menos 1 ahí está bien Daniel ¿por qué hago 6 menos 1? porque yo si bien tengo 5 elementos en la lista yo no tengo la posición 5 la posición llega hasta 4 hasta el tamaño menos 1 entonces yo acá recién si le pongo menos 1 le estoy diciendo bueno empezá de la posición 4 que sí existe y anda para atrás digamos bien ahí está ahora sí no tendríamos que tener error si tenemos error no sé no sé no sé vamos a ver 3 4 y acá está bien vamos a ver mostrando elementos en el orden ingresado justamente 0 1 2 3 4 mostrando elementos en orden invertido desde el 4 3 2 1 0 y acá es importante que pude hacer todo esto sin perder los datos en cambio con una pila los perdería bien ahí se entendió Rosalía se entendió por qué estaba mal como estaba planteado al principio estamos acá ¿no? esto para que quede más bonito lo podríamos hacer en métodos pero bueno yo hice todo en el main voy a subir este código y bueno ya tenemos el ejercicio 9 y 10 vamos a plantear los otros sí Daniel piden si algo similar cuando estamos trabajando con punteros que no con punteros sí o sí tendrías que recorrer para poder mostrar que no porque no tenés una posición fija claro sí justamente sería algo así como como moverte con punteros en C muy similar pero acá podemos trabajar con punteros cuando vemos listas enlazadas pero justamente no lo abarcamos con totalidad en este curso así que no nos vamos a hacer mucho drama con punteros lo que dice Daniel es que los punteros bueno justamente apuntan a una dirección sin perder el dato en este caso podemos apuntar a la dirección de esta manera yo diciéndole que empiece desde cero o de esta manera apuntamos y mostramos y no manipulamos el dato solo lo mostramos Rosalía dice que sí este cambio estaba bien lo dijeron ahí en el chat pero este también los dos los dos cambios tuvimos que hacer para que nos compile para que nos ejecute el programa sí bien por las dudas lo copio ahí en el chat cómo quedaría el for y bueno vamos a plantear el resto de los ejercicios y comenzamos con la teoría bueno a ver vamos a seguir viendo bueno ya hicimos el 9 y el 10 después dice el 11 realizar un programa donde ingresen apellidos de personas y mostrarlos por pantalla algo muy similar a la pila de string estos elementos se almacenarán de acuerdo a la prioridad de su apellido y justamente esto me da hincapié a hablar de el método sort que es para listas si ustedes tienen una lista de apellidos de string y ustedes llaman al método sort los va a ordenar va a ordenar la lista entonces ustedes tienen que llamar solo al método sort crean la lista no una pila una lista un array list también y llaman al método sort y les va a ordenar el array el vector la lista de todos estos elementos otra cosa y así quedaría la lista una vez que yo llamo a sort manipula la lista y queda la lista bien ordenada ahora otra forma de hacer esto sería utilizar cola de prioridad bien está un poco en la teoría pero bueno ustedes pueden ver que la cola de prioridad te pide un orden nosotros le decimos que es alfabéticamente y ya va ingresando elementos a la lista a la cola teniendo en cuenta digamos el orden alfabético podría ser pero bueno yo lo haría con lista y llamando al método sort vamos al 12 crear una clase pila creo que pila ya trabajamos bastante de enteros que contengan los siguientes métodos bueno creamos la pila acá vamos a hacer métodos específicos yo voy a llamar a crear pila donde voy a devolver una pila puedo retornar una pila o puedo pasarle una pila vacía por parámetros y acá que se llama crear pila que no sé qué haría digamos inicio con límite inicio con límite a ver crear pila inicio con límite porque al crear una pila yo hago la instancia de una pila pero acá me dice que hago un método y estoy pensando qué podría haber dentro de este método claro creo que hay una función en pila que le indica hasta dónde puedo yo poner elementos en el tope de la pila y sería modificar eso y nada más digamos después bueno insertar hacer el push pone un dato en la pila donde yo bueno le voy a pasar un elemento y lo pone en la pila quitar el pop pila vacía el is empty limpiar pila quita los elementos de la pila cosa que yo le mande la pila por parámetro haga un pila.clear y ya me devuelve la pila vacía el cima pila se obtiene el elemento de la cima de la pila esto lo vimos en el ejercicio 1 que era retorno a último en el ejercicio 9 tamaño de la pila hago un pila punto size digamos solo que acá me piden métodos específicos como para practicar cómo hacíamos nosotros los métodos ah no y acá dice luego crear un menú que permite utilizar los métodos de la nueva clase bien bueno hay que hacer un menú un do while o un método que se llame menú esto está para hacerlo con más tiempo si puedo les traigo este ejercicio ya hecho el día jueves o si no bueno si alguien lo puede hacer y lo muestra acá está perfecto creo que la clase pasada se animaron a compartir ejercicios y eso está muy bueno podemos traer este y el 14 que es el que estoy viendo que está más pesado de paso yo también por ahí traigo un realizar un programa donde se vayan mostrando los elementos esto es el ejercicio 14 donde se vayan mostrando los elementos 13 perdón de la lista a medida que se vayan ingresando nuevos elementos luego realizar un menú para poder seleccionar en qué orden va a mostrar la lista bien este está bueno también hay que hay que ver el SOR si yo le puedo decir de qué manera ordene el SOR por defecto lo ordena ascendente por lo que yo lo estuve utilizando pero descendente tendría que ver o si hay otro SOR para descendente bueno esto tendríamos que hacerlo bien digamos también si puedo lo traigo el jueves bien y bueno si alguien se pone a hacer este ejercicio que está también interesante y el 14 se pide mostrar un programa que permite evaluarse una expresión matemática está correctamente balanceada en cuanto a paréntesis llaves o corchetes se refieren utilizar la pila para llevar a cabo la tarea ¿cómo haría esto yo con una pila? el usuario va a ingresar una string y yo le tendría que devolver si está correctamente balanceada o si no está correctamente balanceada ¿cómo utilizaría pila? yo les tiro cómo sería van a tener tres pilas una para llaves otra para paréntesis y otra para corchetes cuando vayan recorriendo el string con el método charat string.charat creo que te tira el carácter lo devuelve y ustedes se fijan si el carácter y lo hacen con un switch si el carácter es una llave que abre apilo ¿bien? si es un paréntesis que abre apilo en la otra pila de paréntesis si es un corchete que abre apilo en la otra así voy a ir apilando hasta que se encuentre con uno que cierre si es uno que cierra que cierra corchete desapilo y así hasta recorrer todo el string y al final pregunto ¿las tres pilas están vacías? si están vacías y no me dio error es porque está correctamente balanceado el string así sería encarando este ejercicio con pila porque ustedes podrían implementar contadores y ya no usan pila pero le está pidiendo que trabajen con pilas y el método para trabajar con pilas sería ese ¿se entendió chicos cómo haríamos el 14 13 12 y 11? se va complejizando ¿no? el 14 está muy pesadito pero bueno yo voy a ver si el jueves les puedo traer algunos si alguien se anima trae también y lo vemos entre todos si se va a complicar bien pero bueno ya sabemos que con pila podemos encarar este ejercicio sí perfecto Jessica entonces ¿se entendió? bueno tienen tarea para la próxima clase que es hacer alguno de estos ejercicios así la clase que viene es más didáctica y alguno puede compartir pantalla y hacer algún ejercicio no solo vemos recursión sino que veríamos también algo de esto bueno entonces pasemos a la clase de hoy antes de que nos quedemos sin tiempo ¿qué vamos a ver hoy? hoy vamos a ver ya tengo dudas existenciales dice Jessica bueno si querés antes de empezar las vemos vemos algunas dudas o bueno cuando cuando empiecen a ver estos temas la clase que viene vemos listas de vuelta vemos el TP y ahí esperemos que que se puedan aclarar algunas dudas ¿sí? bien entonces en el módulo 3 nos queda por ver Hashmap y Recursión seguramente alguien que vio otro lenguaje por ejemplo Python creo que Marcelo y había otro chico que vio Python Hashmap se utiliza en Python y se conoce como diccionario ¿no? tiene un nombre particular en Python no me acuerdo pero yo lo vi como diccionario entonces le va a ser muy sencillo usar Hashmap en Java porque es muy similar sí sí perfecto diccionario bien bueno tal como lo dice Marcelo diccionario ustedes imagínense un diccionario en la vida real mediante una palabra si ustedes saben cómo se escribe tal palabra van a buscar tal palabra en el diccionario y encuentran la definición entonces esa palabra sería como una clave porque yo en un diccionario para encontrarla voy y la busco está guardada ahí y es diferente a todas las otras palabras entonces sería como una clave y el valor sería la definición que tengo ahí haciendo referencia a lo que es un diccionario en la vida real bueno ahora nos vamos a ver lo que es Hashmap en Java cuando vemos vectores y ArrayList aprendimos que los ArrayList y vectores son una colección ordenada de elementos en los cuales tenemos acceso a cada elemento que aloja el vector o ArrayList por medio de un índice Hashmap es una estructura de datos que sigue una idea muy parecida a la de vectores o ArrayList de acuerdo a índice y elemento pero con la diferencia de que Hashmap almacena dos ítems que serían la clave y el valor en este caso podemos acceder a cada valor por medio de su clave asociada bien entonces vamos a tener dos pares asociados uno va a ser la clave y el otro va a ser el valor bien entonces estos serían como dos vectores anidados algo muy similar pero bueno en este caso esto sería el Hashmap acá una definición extra que dice que el Hashmap almacena solo referencias de objetos por eso es imposible utilizar tipos de datos primitivos como los ArrayList las pilas y colas que no podíamos meter tipos de datos primitivos sino que todos eran complejos como double o int no se pueden meter en el Hashmap utilice la clase contenedora como integer o double que representaba el integer el int y el doble el doble en su lugar bien en síntesis es lo que sería un Hashmap como dos ArrayList anidados pero voy a tener un valor que es el elemento el objeto lo que está guardado y por medio de la llave voy a poder acceder a ese valor entonces primero va la llave y después el valor ahora sí ¿cómo creamos esta estructura en Java? acá voy a tener yo el método principal que es el test la clase principal perdón el método principal es el método main bien y acá ¿cómo es la creación? es muy similar a Hashmap perdón es muy similar a ArrayList pero acá voy a tener una dupla voy a tener dos cosas que justamente primero es la clave y después es el valor en este caso la clave va a ser de tipo string y el valor va a ser de tipo string entonces acá se llama hm haciendo referencia a Hashmap igual a new Hashmap y de vuelta seguimos con la sintaxis de poner nuevamente el tipo de dato primero un string después un string entonces si acá no hay concordancia con esto estaría mal yo no puedo hacer esto por ejemplo y cosas así entonces esto sería la sintaxis de la creación de un Hashmap en Java y acá importante los paréntesis que abren y cierran y el punto y coma entonces ustedes ¿qué hacen? van y crean la clase test le dan tilde al método principal que es el main y van y copian esta línea les tendría que dar un error que es el error de importación de librería que hacen clic al costado y se importa solo bueno hasta ahí estamos esta sería la creación de un Hashmap ¿bien? clave y valor ahora sí vamos a ver todos los métodos que tiene un Hashmap que son muy similares también a los de ArrayList en este caso en ArrayList creo que era ADD bueno acá vamos a tener el método put para almacenar elementos en un Hashmap se utiliza el método put donde le paso una clave y un valor que pueden ser dos objetos la clave también puede ser un objeto la diferencia es que la clave tiene que ser única mientras que el objeto se puede repetir entonces acá primero que nada creamos ¿ven? el Hashmap creamos el Hashmap y acá hago hm.put le paso la clave y le paso el valor en este caso Argentina y todo tiene que tener concordancia con esto ¿no? string string así que bueno en la clave 3 voy a tener a Chile y en la clave 2 voy a tener a Bolivia con la clave 2 ¿bien? entonces simplemente yo poniendo la clave me va a devolver también el valor con el siguiente método ¿no? bien acá están todos los métodos detallados y acá bueno se hizo una síntesis de cada método acá vamos a ver un poquito el método size el método size como el ArrayList devuelve el tamaño del vector en este caso size devuelve el número de parejas del Hashmap ¿bien? entonces en este caso si yo puse put Argentina Chile y Bolivia tendría como tamaño 3 ¿bien? entonces acá en el get esto era lo que le decía voy a utilizar el get y acá presten atención que simplemente con pasarle la clave me va a devolver un objeto dada su clave me va a devolver el otro objeto que tiene acá ¿bien? entonces si yo acá le paso la llave cualquiera de estas llaves me va a pasar su valor asociado entonces acá una pregunta a ver si yo pongo en el chat ¿qué me devolvería si yo pongo esto? a ver vamos acá entonces yo tendría que hacer hm.get y acá me dice la sintaxis que le pase la clave entonces acá mirando esto yo le paso esto ahí lo puse en el chat ¿qué me devolvería? teniendo en cuenta esto devolvería Chile dice Rodrigo bien ¿por qué? porque va a buscar la clave que es 3 y simplemente mira lo que hay al lado y es Chile entonces devuelve Chile eso es todo con el respecto al método get ¿no? ahora sí a ver creo que acá está el método get bien y acá para mostrarlo miren cómo hace para mostrarlo como el get devuelve retorna yo tranquilamente puedo copiar este código o puedo bueno hacerlo de otra manera a ver vamos a ver acá voy a hacer bueno clase 17 voy a hacer una nueva clase que se llame test hash map bien test hash map y acá le voy a agregar el public el public static void main bien entonces yo voy a la teoría y copio todo esto a ver vamos acá y acá vamos a probar en vivo el método get pero bueno ya saben que acá devolvería bueno en este caso si yo pongo 3 devolvería chile como les estoy diciendo bien acá me da un error que es el error de importación importo ya está y acá no sé por qué no ahí está entonces acá muestra el elemento entonces elemento y voy a poner valor 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 con clave a ver si yo le pasé bueno solo le pongo valor acá y acá con cateno pero tranquilamente yo sé que devuelve un tipo string así que yo haría string valor igual a y copio esto lo corto hm.get3 devuelve me estaría devolviendo chile y en valor yo tendría chile y acá con cateno a valor y así me mostraría chile como dice rodrigo a ver vamos a ver juntamos valor chile entonces yo con la clave ya está me puedo puedo manejarme con la clave y sin preguntar por el valor solo con la clave entonces acá sé que la clave es bolivia vamos con otra clave uno pero acá yo le dije que la clave van a ser string ahora yo acá tranquilamente podría ser podría decir que sean enteros entonces yo haría así integer así no estoy poniendo números como string tiene más lógica poner los números así bien entonces puedo hacer esto y eso sería y acá bueno me está diciendo que hay un error con la clave uno ahí está ahora le doy y valor argentina justamente entonces funciona ahora sí vamos a seguir probando los métodos bien esto sería para mostrar lo que tiene con la clave dos vamos con el siguiente método el remove elimina una pareja dada una clave una key bien entonces yo le paso pongo llamo a remove y le paso una clave y va a eliminar el elemento y la clave también y a la vez que lo elimina lo retorna por eso acá dice object lo va a devolver bien entonces vamos a hacer la prueba con el mismo ejemplo vamos a eliminar justamente si yo hago hm.remove y le paso la clave dos dos eliminaría a bolivia bien entonces después voy a querer hacer por ejemplo voy a querer mostrar a ver hagamos para ver esto yo voy a querer mostrar que tengo en la clave dos y me va a dar error acá sería hm.get dos solo para mostrar que me va a dar error acá y bueno hm.get ah bien me falta el más para concatenar bien vamos a probar esto voy a comentar esto vamos a probar valor null bueno acá no me tira un error pero me dice que en la clave dos no tengo nada está vacío pero también la idea es que también se elimina la clave se elimina tanto la clave como el valor pero bueno tengo que tener presente que si yo hago esto tengo que poner algo con esa clave bien entonces bueno eso haría el remove ya no se encuentra acá Bolivia y tampoco está el número dos bien entonces vamos a seguir con a ver bueno el remove acá creo que está eliminar elemento claro es hm.remove es lo que hice yo después nos vamos para acá que es el tamaño que solo devuelve hm.size bien como yo eliminé acá voy a poner que me muestre cuántos elementos tengo si yo ya hice la eliminación bien entonces yo pondría acá cantidad de elementos y acá concateno a hm.size a ver qué error me dice punto y coma vamos a probar esto después de eliminar me dice cantidad de elementos dos porque claramente eliminó a Bolivia bien y se eliminó tanto clave como valor bien bueno es muy similar como le decía alguien ahí a los diccionarios en en python bien en c++ creo que también hay acceso a claves esto esto está muy interesante a ver vamos a ver si lo tengo acá con ejemplos bueno después tenemos el clear no está acá o sí a ver vamos a ver voy a ver acá si tengo no tengo acceso a clave acceso a valores a claves eliminar todos ah bien acá está el clear que sigue acá en los métodos que agregué si yo hago hm.clear lo único que hace es limpiar todo el diccionario el hash map lo limpia y se queda en tamaño cero y ya perdí todos estos datos básicamente muy parecido a todos los contenedores que estuvimos viendo ahora sí seguimos con constant key perdón en inglés constant key y le paso una clave que dice comprueba la existencia de la clave y bueno devuelve justamente un booleano yo le paso una clave y le digo mira hay algo asociado a esta clave y me dice si me devuelve un true significa que sí tengo algo con esa clave y si no me devuelve un false bien vamos a comprobar esto porque esto no está para que ustedes lo copien no está en la teoría esto lo agregué yo porque me parece interesante este método después de yo eliminar a Bolivia acá tanto a Bolivia como a la clave 2 yo voy a decir bueno si elimine esto hago un hm punto con tan key y acá me exige que le pase la key la clave entonces le paso 2 y acá me va a tener que devolver un false entonces lo voy a meter en un system y acá voy a ver se me desarmó todo a ver println abro y bueno no me queda otra que ahí está entonces acá me tendría que devolver un false ¿por qué? porque yo ya eliminé y acá le estoy diciendo false ahí está bueno era un método más y acá el contain value que en vez de yo pasarle la clave le paso el objeto entonces acá va a comprobar la existencia del valor en vez de la clave le paso el valor entonces hago lo mismo y ahora le pasaría el valor Bolivia me tiene que devolver contain value y le paso Bolivia acá me tendría que devolver falso pero bueno vamos a probar con uno que nos dé verdadero que es bueno a ver probemos que acá nos tiene que dar falso los dos falso falso perfecto ahora yo le voy a pasar acá Argentina me tiene que devolver un verdadero falso y true verdadero entonces este método está muy interesante el contain value y el contain key y después bueno esto el key set perdón y el value si lo tienen ustedes acá lo vamos a ver con detenimiento bueno el key set devuelve el conjunto de las claves pero bueno algo que les puede llamar la atención es la palabra set que es un tipo de dato que se maneja para conjuntos justamente y collection es todo lo que estuvimos viendo listas filas colas arrays todo eso es un collection bien y bueno acá tenemos a set vamos a ir a ver acá antes del clear acá tenemos el acceso a valores con el a ver acceso a valores acceso a claves primero veamos el acceso a claves copiamos este for y ya le voy a explicar bien acá bueno voy a comentar todo esto y vamos a seguir acá todo todo esto es para prueba así que bueno y después bueno hash map como ven que no es tan complicado vamos a cerrar con el ejercicio del práctico y ya vemos si nos queda tiempito para consultas o bueno continuamos la próxima clase bien yo copié esto de la teoría y me está dando error por qué será por qué será a ver vamos a averiguar acá dice claro justamente porque yo estoy trabajando a las claves ahora las estoy trabajando con enteros entonces acá no tiene mucha lógica que yo ponga string bien acá yo voy a poner intero ahora les quiero comentar algo que este for es muy distinto a los que estamos a los que vemos habitualmente dentro del for esta es otra manera de manejarse con el for yo le digo bueno le digo el tipo de dato de esto y se va a ir moviendo desde el cero hasta llegar al top inteligentemente lo hace bien recorre y yo bueno enuncio que los tipos de datos que va a recorrer son de tipo entero y bueno acá le paso todo que sería esto me devuelve el conjunto de claves entonces por eso justamente esta es otra sintaxis de manejarnos por el for bien bueno ustedes justamente copien el código de la teoría lo prueban tiene que tener relación esto con la clave bien acá las claves me estoy manejando con enteros entonces por eso le pongo un entero me salía error de entrada y ahora no me tendría que dar error y me tendría que funcionar y mostrar todas las claves a ver y acá muestra 1, 2 y 3 que son las claves bien muestra las claves muestra las key bien eso sería una forma de mostrar las claves ahora cómo voy a mostrar yo los valores voy acá y bueno acá está una forma de moverme por los valores sería acceso a claves ya está acceso a valores bueno acá dejaron el acceso a claves es como que van añadiendo código acá copiamos esto y acá no nos tendría que dar error porque el string los valores son de tipo string entonces acá estoy segura que no nos tiene que dar error perfecto no nos da error entonces yo tendría que ejecutarlo y voy a ver todo lo que metía a ese hash map voy a ver primero a ver ah es un error de llaves a ver qué pasó una llave mal se me hace ah sí 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 copié una llave de más ahí está bien y acá bueno ahí está entonces yo le doy ejecutar bueno acá no me gusta sí ahí lo voy a poner ahí está entonces primero tengo las claves y después los valores gracias a esto a este for donde va recorriendo los valores y acuérdense que hm.value me devuelve ya como un vectorcito con todos los valores entonces acá yo le digo bueno los valores son de tipo string entonces acá yo le aviso bueno recorré todo este string todo este vector que son de tipo string entonces acá por eso me está dejando ejecutarlo en cambio acá me tiraba error de entrada porque yo le decía que esto si yo llamo a esto me devuelve un conjunto ¿bien? de tipo set porque set en inglés en español quiere decir conjunto entonces acá me devuelve un conjunto ¿de qué? de enteros porque yo les dije que las claves van a ser enteros y acá me dicen no no hay yo estoy está esperando string no enteros entonces por eso justamente le tuve que poner íntegra acá para que funcione ¿bien? entonces acá muestra las claves y acá muestra los valores y creo que eso es toda la sí lo último que se ve en teoría ah bueno acá también tenemos cómo muestra la clave y el valor bien esto también lo vamos a probar bueno probemos el siguiente a ver pero acá yo voy a ir haciendo cambios ¿por qué? porque yo lo puse como íntegra la clave mientras que acá lo estoy haciendo con string bien acá me están avisando que que explique nuevamente el for porque no se entendió o bueno lo vamos a explicar sí 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 tranquilo sí sí no hay problema lo explicamos voy a copiar esto y vamos a ponerlo acá acá me va a mostrar el la clave y el valor y acá de vuelta me dice que espera un íntegra bien ahora sí copio esto y explico esta nueva sintaxis del for bien bueno en esta nueva sintaxis del for yo le tengo que pasar se separa en dos puntos ¿no? primero acá lo que espera este for es un contenedor por ejemplo puede ser un vector o puede ser un conjunto acá estamos conociendo algo que no vimos en teoría que es set set es un conjunto muy parecido a array list pero simplemente que no tenemos posiciones y bueno es una colección de valores que no se repiten bueno entonces el for espera un vector o un conjunto y acá le voy a decir con ínse va a manejar lo va a ir recorriendo pero acá le tengo que avisar qué tipo de datos hay en esa estructura que le voy a pasar entonces le paso la estructura y le digo el tipo de datos que hay en cada posición justamente acá como me estoy manejando con clave le digo bueno las claves que hay en este conjunto son de tipo entero entonces le digo acá íntegra por eso si yo le pongo otro tipo de datos me va a tirar error bien es una sintaxis nueva para el for no se asusten es mucho más sencilla que iterar pero bueno acá ustedes no pueden manipular las posiciones ni nada va a empezar de la posición inicial y va a terminar cuando se acaben los elementos simplemente los recorre qué significa í después de string es como que para moverte mira a ver si me deja poner acá me va a dejar poner otra letra de referencia es como decir bueno este es el objeto e que está en esta estructura quiero hacer tal cosa acá dentro del for como para tener una referencia de cada elemento y acá va a ir recorriendo y mostrando voy a explicarlo con un lapicito yo acá acá lo que espera esta sintaxis del for es un vector o algo que tenga muchos datos bien justamente acá bueno vamos a tener un vector y acá voy a tener elementos entonces acá yo le tengo que decir el tipo de datos de estos elementos entonces yo le digo bueno en cada posición voy a tener íntegro ¿por qué? porque las claves yo acá arriba les dije que las claves eran enteros entonces acá yo le tengo que decir bueno recorreme todo este vector de enteros entonces acá le digo para cada íntegro e y e es para referenciarnos no es que representa algo ni nada nos referenciamos con e y acá después ponemos la estructura que va a recorrer nada más eso es todo y acá lo mismo ponemos string i y nos movemos con con la referencia de i y acá lo mostramos y es importante que le pasemos nosotros la estructura que va a recorrer bien entonces a ver para que quede un poco más claro vamos a hacerlo acá a ver voy a hacer en el no sé si tengo un test por acá así probamos de hacer un vector así y test h bueno yo voy a crear otra clase para que quede más claro todavía tenemos tiempo así que está bueno este temita test 2 como el main entonces que harían ustedes ustedes tienen a ver voy a copiarme de el ejercicio algún ejercicio que tengamos y la no bueno ArrayList bueno este ArrayList lo voy a copiar de esta lista donde yo agregaba elementos ¿se acuerdan? entonces lo voy a copiar acá y lo voy a mostrar de esta forma así de paso lo vemos bien bueno entonces acá yo creo un escáner acá creo un ArrayList de enteros que se llama lista y acá fui metiendo bien este for ya lo conocemos ahora yo fui metiendo y quiero mostrarlo de acuerdo a la sintaxis del for que vimos recién con HashMap ¿cómo haríamos acá? simplemente voy y digo bueno ¿qué tengo acá? tengo un ArrayList de enteros listo entonces acá digo bueno Integer E y le paso la estructura que es justamente lista y ves que me deja entonces acá va a recorrer y va a ser un System no yo decido qué hacer dentro entonces dependiendo de lo que yo quiera hacer con cada elemento lo pongo acá y acá pongo elemento y acá lo voy mostrando porque si no no me mostraría nada y digo bueno lista creo que es así de si no me equivoco a ver no 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 es así sería copiándome de esta sintaxis claro muestro a E entonces acá concateno a E es como que toma cada elemento E o I le pueden poner saca cada elemento de la lista empieza por el inicial y lo manda para mostrar y así se mueve y va hasta finalizar la lista ¿bien? entonces ¿ingresos enteros? bueno probemos acá 0 1 2 3 4 y mira fíjate elemento 0 1 2 3 y 4 en este orden lo que sí acá lo que yo no puedo hacer justamente es como el ejemplo anterior que vimos que yo recorría invertido acá yo no puedo recorrer invertido fíjate que es en el orden de que ingresás y va recorriendo inteligentemente sin que yo le diga el tope sin que yo le diga el paso sino que agarra la lista saca el elemento y te lo muestra y no es que lo saca y no lo vuelve a poner sino que hace una copia y te lo muestra no manipula como en pila cola que lo sacaba y no lo vuelve a poner es muy diferente ¿bien? no sé si se entendió ¿profe? sí en javascript hay una función de orden superior que se llama punto for each que justamente para cada uno que vendría a ser lo mismo como para exactamente lo mismo cuando tenés el for each o el for in y el for off que también funcionan de esa manera como si alguien quiere googlearlo así capaz que lo entiendan mejor claro entonces en java no existe el for each claro pero vendría a ser eso es igual digamos básicamente lo mismo sí 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 ahí está gracias Marcelo ¿no? sí de 10 de 10 bueno acá nos dice Marcelo que en otro lenguaje de programación esta sintaxis del for se la conoce como for each simplemente que acá en vez de poner for seguramente se llama for each sí yo lo vi en otro lenguaje justamente esto significa para cada uno o para cada elemento y bueno ponemos esto acá y ya está esto sería la sintaxis del for each que es el for mejorado o bueno más simple una sintaxis más simple bien se entendió ahí el for con la nueva sintaxis muy similar al for each en otros lenguajes se entendió bueno todas las estructuras de esta nueva estructura del HashMap y acá concatenamos tanto la clave como el valor bien en la última filmina de HashMap la última diapo de HashMap bueno nos mostraba la clave y el valor de todos los elementos del HashMap bien ¿se entendió ahí chicos? ¿qué tienen para decir de este nuevo tema de hoy? ¿qué les pareció? bien entonces yo le propongo que hagamos ahí para cerrar 15 minutitos el único ejercicio del TP referido a HashMap solo hay uno y es este a ver vamos a leerlo con detenimiento y vemos si alguien se anima a plantearlo tengo una idea lo hace cada uno lo hago yo también y bueno al final si alguien quiere mostrarlo o bueno de última lo muestro yo está very difficult Jorge para mí listas, pila y cola es más difícil que esto para mí ¿no? pero bueno o todo es difícil todo es difícil últimamente últimamente en Javascript sería list for each elemento bien y ahí concatena claro Javascript es muy similar a Java también ¿no? pero bueno no es lo mismo son otros creadores por ahí ahora sí creo que nos apareceremos por la clase de consulta dice Jessica sí vayan a consulta chicos aprovechen que tienen creo que hay por día hay cuatro horas de clase de consulta ¿no? cuatro horas que ustedes pueden ir y despejar las dudas o simplemente pueden ir y ver qué consultan los demás y se quedan ahí viendo la pantalla de la profe o del profe que les toque la sintaxis es parecida dice Marcelo Salas bien yo poco y Javascript pero bueno el backend es un poco más complejo así que el Javascript sería como un poquito parecido al backend pero también se encarga del front por lo que sé lo poco que sé bien entonces bueno les dejo este ejercicio lo leo y cada uno intenta plantearlo y bueno nos vemos en diez minutos y vemos qué hicimos dale backend con Javascript dale 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 bien sí sí yo sabía que Javascript era pesadito digamos porque también se podía hacer y no de JS sí mira MongoDB etc bien para base de datos está bueno ese curso es pago o es gratis si es gratis si es pago no ojalá por el rato si era gratis te iba a decir que pasen ah de Coder House sí son buenísimos los cursos ahí si era gratis te iba a decir que pasen la data no es tan caro porque se lo puede pagar en 12 cuotas digamos entonces se hace bastante accesible digamos en dólares no 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 en pesos en pesos ah bien buenas Tomás bueno yo estoy haciendo la carrera de Full Stack y estoy pagando 5 mil pesos mensuales digamos la carrera ah bien ¿cuántos años? de Full Stack no es no es un año es un año es intensivo digamos ah bien ¿y este año arrancaste? no tantísimo arranqué a fines del año pasado a fines del año ah ahí estás curso que encontrás curso que haces también sí un poco está bien sí 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 ahí pasa la info está bueno sí ahí está pasando Tomás Info de un curso en Udemy de Python bien ya que están les recomiendo Udemy que vayan a esos cursos a veces sale para que por un tiempito lo hacen gratis ¿no Tomás? si no me equivoco tengo un montón de cursos ahí en Udemy yo guardados a ver si entro si logro entrar a Udemy porque no me acuerdo la contraseña les muestro todos los cursos que hay gratis en español y en inglés por las dudas ¿no? a ver bueno pero Tomás te cuento no sé si llegaste ahora ¿qué? vimos vimos HashMap y bueno ahora les propuse que entre todos porque esta clase también es de práctica hagamos el ejercicio número el ejercicio número 15 de HashMap el único con HashMap así que no lo voy a hacer yo y le voy a explicar o sea si no lo pueden hacer yo lo muestro yo creo que lo tengo hecho o bueno lo voy a refinar ahora pero bueno la idea es que estos minutos de sobra de la clase no de sobra sino que el resto de la clase lo planteemos y lo hagamos lo haga cada uno ahí lo vuelvo a copiar ay no le estoy mandando mensaje privado a alguien por defecto que me salió ahí este ejercicio lo hagamos entre todos chicos y yo veo si puedo entrar a Udemy así les muestro los diferentes cursos que hay que a veces ponen gratuitos bien bueno ahí está pasó Tomás un curso de Python que sale 9 dólares ¿está en inglés o en español? si está en español está buenísimo a ver español perfecto genial genial para quien le sirve bien bueno chicos yo dejo de compartir pantalla entonces creo que no sé si alguien quiere que explique lo que sería lo que nos pide le sirve simplemente así le sirve le sirve